Bueno, primera etapa, 15 kilómetros, no, 14 y algo, que bien, la playa de Normandía, pero esta es al norte y el desembarco, bueno, al norte, al noreste, y allí al fondo se ve donde vengo, yo he dado un rodeo por el puente Pegasus que está a unos 7 kilómetros y unos 7 luego hacia el puerto, estupendo, una paradinha, toca tirar de gel, y a ver, terroncito de azúcar y una almendrita, que me compró maíz, besito beca, guau, allí hay un buque oceanográfico, no sé si se verá, y ahora a la vuelta grabamos otro vídeo ya en el puerto, si es que llegamos, aupa, y ahora a la vuelta grabamos otro vídeo ya en el puerto, si es que llegamos, a la vuelta grabamos otro vídeo ya en el puerto, si es que llegamos,